Pues esta es la información, resumen muy rápido. Esperen todas y todos los adultos mayores y personas con discapacidad a un servidor o servidora de la nación que van a pasar a su casa y van a hacer un cuestionario muy amplio de su situación de salud. Este cuestionario fue trabajado por meses con el secretario de Salud, con David Kersenovich y el equipo. Una vez que tengamos esos cuestionarios, pues vamos a saber la condición de salud de cada una de las personas mayores, hombres o mujeres. También este año van a salir las convocatorias, ya vamos a informar para que inicie su contratación el próximo año de enfermeras, enfermeros, médicas o médicos generales, que tendrán la capacidad incluso de recetar para poder atender casa por casa a las y los adultos mayores.